Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos una campaña con Bitflex. Regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch Serie 9. Tienes desde ahora hasta el 15 de marzo. Pulsas en el botón de la página que tenemos abajo, utilizando este registro, Referral Core, que aparece aquí, K2CJQ1, tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch Serie 9 hasta el 15 de marzo. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente entrar y registrar. Y nada más que eso. Y a partir de ahí, lógicamente, si lo usas mejor, pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch Serie 9. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Una de las cripto que menos nos gusta, por el desempeño que lleva, y sobre todo por la cantidad de gente que la idolatra sin razón, es IOTA. Entonces, independientemente de la utilidad o no que reconocemos, le vemos utilidad, a nivel de Tokenomics tenemos máximo de ciclo 2018-2017 fue 5, más o menos. Máximo de ciclo 2021 fue 2,5, más o menos. Máximo de ciclo 2024 todavía no lo sabemos. Calculamos que no más allá del 1. Con lo cual, hombre, pero queda un por 3. Totalmente de acuerdo. Si te apetece, a por ti. Sí, creemos que es importante que la gente invierta en lo que le salga de las pelotas. Sobre todo, ¿por qué? Porque así no invierte en otras cosas que nos gustan a nosotros. Al final, esto hay que aplicar la teoría de la opinión contraria, y es que quieres comprar no sé qué, pues haz lo que te salga de los huevos. Tú compra lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana. Como todo el mundo aplica esa regla, pues nosotros también. Que te apetece comprar y otra, toda la que quieras, a casco porro. Pero por ciclos, lo que hemos estudiado, ya llamanos locos, si tenemos tres ciclos de subida, en el primero llegas a un máximo, en el segundo llegas a un máximo menor, y en el tercero estás en un máximo todavía menor, pues igual es que no tiene mucho futuro, pero no tenemos ni puta idea. Tú eres más listo, así que haz lo que quieras. Pero bueno, independientemente de eso, aquí tendríamos el gráfico, fijaos. ¡Guau! Cinco y pico, 2,7, y ahora aproximadamente la zona del 0,34. Que posiblemente tenga recorrido y llegue y duplique. Eso no lo quitamos, ¿vale? A nivel de trading nos gustan todas. Sé que el problema es en largo plazo. A nivel de trading nos gustan todas. Ahora, si el largo plazo es, oye, dime cuándo comprar y dime cuándo vender, y el resto me la pela, pues también vale, ¿vale? Pero lo siguiente, que ya sí que no aguantamos por toda la literatura, porque eso todavía es útil, internet de las cosas, conecta a las máquinas, etcétera, etcétera. Bueno, tiene su utilidad. Pero ya lo que no aguantamos es XRP, el sistema financiero cuántico. Nos tiene hasta los cojones. Y, ojo, este gráfico, el gráfico de XRP es ligeramente más altista que el de IOTA. Nos guste o no nos guste. Entonces, 0,61, ¿vale? Fijaos todo lo que ha subido desde el origen, porque IOTA, fijaos que en el origen está por debajo de cuando salió, en 2017. Pero el XRP, ¿no? El XRP salió en 2013 y ha subido un montón. Has multiplicado por 112. Luego esa parte está perfecta. Pero vemos el mismo gráfico. Dios. Máximo del primer ciclo llegó a 3,85. Máximo del segundo ciclo a 2. Máximo del tercero no creemos que supere el 1. De hecho, está en 0,61. Y este sí que no lo aguantamos. Que si el nuevo sistema financiero cuántico, que si el RETSET, que si la tontería, que si la abuela fuma. O sea, créete lo que te salga de los cojones. Pero este sí que es el timo de la estampita. ¿Alguien cree en su sano juicio que el nuevo cambio de sistema financiero va a reposar en XRP? Será una CBDC, una suma de CBDCs de los bancos o de los estados o lo que sea, pero nadie va a utilizar esto como base del sistema. En todo caso, le pueden decir, oye, necesitamos X patentes tuyas, ¿a cuánto nos las dejas? Y a correr. Y le pagarán por ello. ¿Vale? Porque es que este es otro timo de la estampita. Otro timo de la estampita. Pero, si te mola, compra más. Es más, diríamos, vende Bitcoins, vende Ethereum y compra esto. Bueno, cuando vemos el gráfico de Bitcoin, no tenemos ni puta idea, pero por coño, por teoría de ciclos, parece que sube más. este es un máximo del primer ciclo, 20, el máximo del segundo ciclo, 61, y aquí está por encima, con lo cual, pues estupendo, parece que tiene ganas de seguir subiendo. Y este todavía, hombre, no ha llegado todavía a su máximo de ciclo, pero está en ello. Está en ello. Máximo del primer ciclo, máximo del segundo ciclo, el máximo del tercero, seguramente estarán 5.000 o 6.000. ¿Qué queremos decir? Que no tenemos ni puta idea, pero a simple vista, esto baja, esto baja, esto sube, esto sube. Es una cosa muy sencilla. No tenemos ninguna estrategia en nuestro método Hammenauer, a hundred in a page. Somos más tontos que nadie. Decimos, compra lo que sube, vende lo que baja. Si el gráfico sube, pues igual será por algo. Si el gráfico no sube, igual es también por algo. Pero bueno, aquí animamos a aquellos que quieran comprar estas, pues que compren XRP y que por Dios no compren Bitcoin y Ethereum, que nos lo dejen para los demás. Así que nada, cambio de sistema financiero cuántico, compra todo, ya verás tú cómo lo vas a petar. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal, hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!